Hey, hey, come with me, ven acá, over here, what are you from? Dímelo baby, es lo que vamos a hacer, prédate un poquito de bebé Venga y no temas, vamos a pasar bien, quisiera conocerte Porque no vienes si te juegas, y lo hacemos tú y yo Déjame conocerla, y lentamente en mi brazo tenerla Quiero hacerle cositas raras, encima de mi cama Tú y yo, oh, oh, quiero hacerle cositas raras, encima de mi cama Oh, 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 oh Y déjame hacerle, acostarle al espacio en la cama Poco a poco besarla y llevarla al éxtasis Y hacerla sentir, mami, mami Déjame hacerla sentir, así, así Déjame hacerle el amor, como yo se lo hice En el asiento de atrás, y la llevé fuera del planeta Quisiera hacerse, lo Hardy, hacerla mía, y hacerle el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hacerle el amor Y no pierde tiempo, vengase conmigo, ya no sé qué hacer No me puedo contener, quiero hacérselo Quítale la ropa, pieza por pieza Me tiene mal en la cabeza Y no me puedo controlar Quiero yo moverle el panty pa'l lado Introducerme por dentro Sácalo pa' afuera, meterlo pa' adentro Sácalo pa' afuera Y hacérselo encima en la cama Hacerle cosita rara Mami, cierra los ojos Déjate llevar Yo sé que te va a gustar El talento De lo que Farruko Franco Entertainment E.B. Break Share your sorrows ¿But que te va a gustar?